Raúl Otoya que nos acompaña hoy para hablar de dislexia. Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. Sí, hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos re bien. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes. Un gusto enorme doctor. Bueno, el próximo 8 de octubre es el Día Mundial de la Dislexia, una ficha que tiene el objetivo de visibilizar justamente este trastorno porque mientras más temprano comencemos el tratamiento, es más productiva la evolución. Para empezar, doctor, ¿de qué trata la dislexia? Tenemos una idea quizás de lo que puede llegar a ser, pero nos gustaría que nos explique bien. Bueno, a ver, la dislexia es un trastorno bastante común, ¿no? Se calcula que puede llegar a ser uno de cada 10 chicos pueden tener dislexia. Y básicamente entra dentro del grupo de los trastornos o dificultades específicas de aprendizaje. Y se caracteriza porque los chicos tienen dificultades para leer en forma primaria y secundariamente para escribir, ¿no? Eso es básicamente la dislexia. No es cualquier tipo de dificultad para la lectura, sino uno muy específico en donde a los chicos les cuesta mucho asignarles sonidos a las letras, ¿no? Y encadenar las letras para formar palabras. Eso sería más o menos la base conceptual de la dislexia. Bien. Y entonces ahí es cuando se produce la confusión quizás que cambian letras de lugar o palabras. ¿También ocurre con los números, por ejemplo? Sí, a veces tienen dificultad para nominar los números o para nombrar los colores o para hacer rimas pequeñas. O sea, si bien la dislexia, uno se da cuenta que nuestros hijos pueden tener dislexia cuando empiezan la escuela, ¿no? Primero, segundo, tercer grado, y a veces esperamos hasta esa edad como para hacer un diagnóstico de dislexia. Y existen algunos marcadores o situaciones que nos tienen que poner en aviso de que puede haber una dislexia, ¿no? Son chicos que antes de empezar la escuela, por ejemplo, tienen dificultades para aprender a hablar o aprenden palabras en forma mucho más lenta que la habitual, ¿no? Les cuesta reconocer las palabras. A veces no le pueden poner el nombre a los números o a los colores o invierten, ¿no? Invierten dentro de una palabra el orden de las letras. Y esto se traslada después cuando son más grandes y empiezan a escribir a la escritura. Por eso decimos que la dislexia es un trastorno inicialmente de la lectura pero secundariamente de la escritura. Claro, lo escriben cambiado y también al habla se produce esto. Exactamente. Y es fácil de hacer cuentas sospechar una dislexia. En primer lugar, digamos, haciendo una simple prueba en el consultorio. En mi caso particular, por ejemplo, cuando sospecho esto, los pongo a leer un texto, un libro, o sea, un texto de cuentos infantiles comunes y corrientes y uno ahí va viendo cómo los chicos tienen una lectura lenta o que es silábica o invierten esto que comentábamos, el orden de las letras dentro de las sílabas o omiten directamente una letra o una sílaba o cuando se ponen a escribir, hacen estas inversiones o omisiones de letras o mezclan todo, pegan las palabras. Entonces hay una simple prueba de consultorio y uno puede ya sospechar que hay un trastorno específico de esta lectura. Allí tenemos unas pautas de alarma, pero ahora me gustaría que vayamos ya al tratamiento. ¿Cómo es una terapia con estos chicos? Y preguntarle además, doctor, si es quizás más positivo que lo detectemos de manera temprana para empezar a tratarlo. Siempre, como en todas las cosas que hemos ido charlando en estas ocasiones previas, mientras más precozmente detectemos algún problema, alguna alteración, es mucho más fácil tratarlo porque los chicos tienen una gran capacidad de aprendizaje. Como dije, y sobre todo en la primera infancia y en la segunda infancia, nuestro cerebro está bulliendo de capacidad para aprender, así que detectarlo temprano es clave. Como la dislexia, la naturaleza, el desorden, está en que los chicos básicamente no le pueden asignar un sonido a un dibujito, por ejemplo, que es una letra, ¿no? Esa letra se llama, es un dibujo la letra, que se llama grafema. Cuando le asignamos un sonido, lo transformamos en un fonema. Este proceso de decodificación es lo que lo hacen lentamente, y el tratamiento apunta precisamente a que le puedan asignar cada vez con mayor rapidez un sonido a la letra y que pueda ir encadenando las letras para formar palabras de tal forma que la lectura se vaya haciendo cada vez más fácil, más fluida y sobre todo más rápido. Entonces existen distintas técnicas para lograr esto, pero a grosso modo, esto lo hace un especialista, que son generalmente psicopedagogas, y donde también tienen que intervenir el colegio, y los padres, como siempre los padres también. Sí, por supuesto. Ser partícipes del tratamiento, promoviendo la lectura. Para que sea integral. Sí, por supuesto. Acá nada se puede hacer en el desarrollo de un chico que no sea en forma integral. Cuando digo en forma integral, hablando de dificultades de aprendizaje, se trabaja con psicopedagogas, con psicólogos, a veces con fonoaudiólogos, por un lado. Por otro lado, con la escuela, haciendo adecuaciones pedagógicas. Y, ojo, hay una ley nacional de dislexia, que es la 27.306, que promueve el acceso de los chicos con dislexia a una educación especializada, con adecuaciones importantes. Y la otra parte del tratamiento, como decíamos, los terapeutas, el colegio, y la otra son los padres. Hay un montón de cosas que los padres pueden ir haciendo en la casa para ayudarlo al chico a superar estas dificultades. Desde el fomento de la lectura, por ejemplo. Perdón, Luque, quería preguntar. Yo nos quería consultar respecto a esto que decíamos, que por ahí las señales más evidentes son el inicio de la escolarización. Pero previamente también deben haber algunos disparadores para que los padres estén alertas, más allá de las palabras que cueste expresar lógica de un niño a esa edad. ¿Cuáles serían algunos de esos disparadores previos al colegio, por ejemplo, al darnos cuenta en la escuela? Bueno, esto que te contaban. A veces la dislexia nunca viene sola. Generalmente viene acompañada de otras dificultades. Entonces son chicos que pueden tardar en comenzar a hablar, pueden tardar en desarrollarse motrizmente, pero son alteraciones menores pero que están presentes. En algunos casos pueden ser hiperactivos o desatentos y uno ya los empieza a detectar desde antes de que empiece en el primer grado, antes de la escuela formal. A veces la dislexia va acompañada de, o tiene, como decimos los neurólogos, como comorbilidad o situación, digamos, acompañante, un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. A veces pueden haber otras dificultades, por ejemplo, en el cálculo, lo que se llama discalculia. Entonces ahí empezamos chicos que les cuesta repetir palabras o repetir rimas o cantar alguna canción o que les cuesta aprender palabras nuevas. Estos son todos marcadores precoces de lo que podría ser una dislexia. Después tenemos que diagnosticarla. Lógico, sin dudas. El punto está en que la dislexia, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta que es bastante frecuente y está muy subdiagnosticada y a veces se confunde mucho con otros trastornos y los neurólogos nos vamos directamente a ver los otros trastornos y nos olvidamos de la dislexia, ¿no? Como les decía. Generalmente, en muchos casos, se acompaña de déficit de funciones atencionales, de hiperactividad o déficit de lo que se llaman funciones ejecutivas, que son las que me permiten planificar y tomar decisiones. Y el problema principal está en la lectura. Entonces, esto requiere no solamente sospecharlo, sino la intervención de un equipo especializado en trastornos de aprendizaje y que tenga experiencia en dislexia para hacer un diagnóstico de certeza, ¿no? Para esto se toman pruebas especiales, ¿no? Y una vez diagnosticado, hay que hacer un tratamiento especial. Doctor, para llevar tranquilidad, digo, quizás a madres y padres, ¿esto tiene solución, tiene un tratamiento? ¿Los chicos pueden superarse en este sentido? Totalmente. A ver, la dislexia, en muchos casos, es familiar. Ah, mira. ¿Hay predisposición genética, quizás? Hay una predisposición familiar. Ajá. Hay situaciones en el ambiente que hacen que no se desarrollen bien estos programitas que me permiten leer, pero tiene solución. Y el cerebro aprende a leer, y para eso hay que entrenarlo. Por eso decía que necesitamos un abordaje de un especialista, que tenga, digamos, un especialista en dislexia, para que los chicos vayan adquiriendo, vayan reconociendo las letras y vayan leyendo cada vez con más rapidez y fluidez, ¿no? Así que, solución tiene. Bien, doctor. Es un problema que se puede tener toda la vida, pero tiene solución y no tiene que haber, tratado a tiempo, no tiene que haber problemas a futuro. Claro. No le iba a consultar algo que justo me respondió ahí, que si bien es un problema o un trastorno que se presenta en la infancia, en la niñez, ¿puede persistir en la adultez, por ejemplo? Sí, puede ser en la adultez, y si no lo tratamos puede traer consecuencias en la adultez. Imagínense que nuestro mundo está dominado por la lectura, digamos. Todas. ¿No? Así que si no leemos bien, no comprendemos lo que leemos. Lógico. Y si no comprendemos lo que leemos, además de, digamos, los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, etcétera, me estoy yendo bien a lo más grave que puede acarrearnos, esto nos va a traer en el futuro problemas de inserción social o de inserción laboral también. Y económicos. Por eso es que hay que tratarlos desde bien chiquitos. Muy bien. Perfecto, está clarísimo. Bueno, y también la advertencia, ¿no? A madres y padres que queden atentos, como dice el doctor, mientras más temprano lo cortemos de raíz, será mejor para un futuro. Y es algo más normal de lo que creemos. Sí. Mencionaba, uno de cada diez chicos tienen este trastorno, tienen dislexia, así que este espacio era más que nada para visibilizar y que puedan acudir allí a los profesionales de Neuromed, que la tienen clarísima. Súper clara. Y que van a poder aconsejarles de manera correcta. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Le mandamos un gran saludo. Bueno, gracias, Clara y Lucas. Un placer como siempre. Un placer. Gracias, un placer tenerlo. Gracias. Gracias.